Estimados estudiantes, una vez más bienvenidos a nuestro curso de gestión de la innovación. Yo soy Rafael Trucillos y para esta semana tenemos un tema muy interesante y nuevo por aprender. Hablaremos de las iniciativas empresariales. ¿Y qué son las iniciativas empresariales? Una iniciativa empresarial es la ejecución, es la puesta en marcha de una idea de negocio, basado, claro está, en la identificación o reconocimiento de una necesidad en el mercado. En ese sentido, tenemos cuatro tipos de iniciativas empresariales. ¡Toma nota! Punto número uno. Las iniciativas comerciales. Son todas aquellas ideas de negocio que tienen por finalidad obtener un beneficio, un beneficio económico. Por lo tanto, forman parte de empresas con fines de lucro. En la actualidad, la mayoría de modelos comerciales se desarrolla con este objetivo, obtener un beneficio, un beneficio pecuniario. Por ejemplo, la compra de productos alimenticios en un restaurante, el caso de un supermercado, de repente una peluquería o un spa. Todas ellas desarrollan sus actividades y ofrecen sus servicios bajo una estrategia comercial con la finalidad de ganar dinero. Punto número dos. Las iniciativas sociales. ¿Y qué son las iniciativas sociales? Cuando hablamos de las iniciativas sociales, nos referimos a aquellas empresas u organizaciones sin fines de lucro. Estas han sido creadas con la finalidad de apoyar una causa en particular. Por ejemplo, tenemos el caso de médicos sin fronteras. Tenemos el caso de aldeas infantiles. Tenemos el caso de Greenpeace. Todas ellas han sido creadas con un propósito en particular, más no con el objetivo de lucrar. El tercer tipo de iniciativa empresarial es aquella que denominaremos híbrida. Para ello es importante contemplar dos criterios esenciales. El primero, que es una mezcla de una iniciativa empresarial con una empresa social. Es decir, buscan brindar un apoyo social tomando en cuenta un objetivo pecuniario, una ganancia, buscan una rentabilidad. Sin embargo, las empresas híbridas también se caracterizan por ofrecer más de un servicio a la vez. En ese sentido, tenemos el caso de Empanacombi. Sabor e inclusividad. Y por otro lado, tenemos a Yacua. El agua solidaria. Otro ejemplo de una iniciativa híbrida es el caso de Guasbar. Un lugar donde puedes ir a lavar tu ropa. Sin embargo, mientras se realiza el tiempo de espera, podrías cortarte el cabello o tomarte una cerveza o una deliciosa copa de vino. Démonos cuenta que se está ofreciendo más de un producto o servicio y forman parte del mismo modelo comercial. Para concluir, tenemos las iniciativas empresariales del emprendedor interno. Sí, tú, yo, esa persona que está dentro de nuestra organización, que identifica una oportunidad de mejora, que se da cuenta que existe una necesidad en el mercado o que en todo caso plantea el mejoramiento de una actividad dentro de nuestras organizaciones. Una de las principales características de este emprendimiento interno es de que este tipo de colaboradores lo que busca es tener una proyección a largo plazo. Lo que busca tener es una línea de carrera en la cual puedan seguir aportando a las organizaciones generando valor. ¡Qué importante! ¡Qué importante es el valor dentro de las organizaciones para que de esa manera podamos diferenciarnos de nuestra competencia! Entonces, colegas, recordemos los cuatro tipos de iniciativas empresariales. Las comerciales, las sociales, las híbridas y las del emprendedor interno. No dejes de revisar los contenidos de esta semana. Además, para esta oportunidad te dejamos también revisar el caso de estudio de Lámpara Saladino. Identifica las oportunidades de mejora y plantealas con tu equipo de trabajo para tomar nuevas decisiones en la organización. Yo soy Rafael Crucíos y esto es Gestión de la Innovación. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Suscríbete al canal!